Ok, continuando con la demostración del Voice Changer de Quality Kits voy a poner todas las funciones que trae el kit en realidad son muy limitadas puesto que el precio es muy barato entonces no creo que sea suficiente como para... no hay mucha diversidad de voces en realidad en realidad está como que más adecuado para lo que es el bait pero bueno, déjame pongo de uno por uno y ahí más o menos voy explicando qué es cada cosa de entrada al encenderlo es la voz de robot y se escucha más o menos así sí, bueno, bueno, sí, no sé qué tanto puede servir pero creo que sería medio raro después trae algo de vibración que se le puede agregar ya sea al mobile, al pitch o al mismo robot pero la vibración no me gusta para nada prácticamente no me gusta no se entiende mucho al menos de que hable su espacita entonces como... ya después los botones de ajustes que trae es del pitch y de... hacia arriba y hacia abajo entonces prácticamente empieza con la voz de las ardillitas pues el teléfono no puede ser carpintero porque se rin... porque se rin... lo hace de un poquito más sigue... más bien, baja el tono de voz un poco el siguiente es todavía un poco más bajo pero todavía no es voz normal luego sigue ya lo que es la voz normal y esta se me hace que sí puede ser utilizada ah, perdón, parece que tengo vibración ok, ya esta puede ser utilizada también como efecto especial para los stormtroopers no se oye tan igual pero al menos sí se oye un ligero sonido hueco ahí que es lo que caracteriza a los stormtroopers tal vez ya con el casco se escuche un poquito mejor salvo que falta el ruidito al final de... de que termina de hablar pero pues eso lo pueden imitar ahí haciendo soniditos parecidos luego sigue ya lo que es la que se adecua más al vader y uno más para abajo todavía esta también pudiera serse usada con el vader para personas que tienen la voz un poquito más aguda y esto yo creo que ya es como que para ya regresa nuevamente a lo que es el robot y prácticamente eso es todo espero que les sirva como... ah, ya fue suficiente espero que les sirva como referencia y si tienen alguna otra duda pues contactenme por medios ya sea de esto o de cualquier otra cosa